Nicolás Hilliard, retrato de George Clifford, conde de Cumberland. Hilliard, orfebre y retratista de miniaturas, forma parte de esos artistas poco reconocidos, pero de alta categoría de comienzos del barroco. Su gran logro es haber producido un tipo de efigie cortesana sin parangón en la pintura europea de su tiempo. Por supuesto que recurrió a Hans Holbein, el maestro insuperado del retrato en miniatura, por el que también expresó su admiración sin reservas en un tratado. Pero las miniaturas de Hilliard, con su extremado refinamiento, sólo son tributarias en cuanto a su técnica maestra y a ciertos principios estéticos, como la ausencia deliberada de contrastes de claroscuro y de fuerte modelado, de los primitivos alemanes. Ciertamente, estos son también los rasgos de una actitud absolutamente aristocrática, como los mismos modelos la manifiestan de modo incomparable. El retrato de George Clifford, conde de Cumberland, es de cuerpo completo, extraño en Hilliard, y uno de sus trabajos principales. El comandante de la flota inglesa era favorito de Isabel I. Como símbolo de esta distinción, lleva el guante de la reina en su sombrero decorado por plumas, que corona el disfraz cortesano del caballero.